¿Cuánto va a pasar si no anotan para que vengan los sirvidos? ¡Una pelota al centro! ¡El remate! ¡Penalty! ¡Penalty! ¡Momento, pueblo! ¡Dice el árbitro que no! ¡Dice el árbitro que no! Y no haber habilitado la ley de la ventaja, está señalando ese empujón por atrás de Donnell, Jordi, Ashley Henry, sobre Marco, Jofa y Fabián de la Mora. Le falta experiencia, evidentemente, al árbitro Yadel Martínez, porque él puede esperar un par de segundos antes de decidir si marca la pena máxima. Sabemos que en estas instancias no se aplica la ley de la ventaja, pero está tan clara la opción de gol que puede perfectamente esperarse un par de segundos y decide señalar el penal. ¿Sabes qué creo? Es que él ya después, el LUMERCO que marca, el PNC ya no ve al jugador cuando va a tirar el gol. Eso porque se precipita. Y la pelota al acomodado, el príncipe del penal, José Andrés Guardado Hernández, el hoy capitán, avala el árbitro Martínez Pupo, allá viene el tiro... Allá viene el tiro... EL PORTERO SE TIRA BASTANTE BIEN, EL PORTERO SE TIRA BASTANTE BIEN, LA FUERZA Y CONVICCIÓN, EL PORTERO SE TIRA BASTANTE BIEN, LA FUERZA Y LA COLOCACIÓN CON ESA CONVICCIÓN HACE QUE SEA UN GOLAZO. NO HAÍA MANERA DE TENER ESE PENAL, EL ARQUERO TAMBIÉN FUE CON MUCHA DECISIÓN, NO ALCANZA A LLEGAR Y TENEMOS EL 1 POR 0, ALGO QUE DEBIDO AL 93% DE POSESIÓN DEL BALÓN DE MÉXICO PARECÍA LOGICO.